Hola, hola, ¿cómo están mi gente hermosa? Bienvenidos aquí a su canal Cocinando con Azul. Hoy le traemos una pequeña receta, son unas papitas con queso muy sabroso, así como paniciados. Espero les guste. Bueno, pues no se les olvide suscribirse y pues sin más ni menos, vámonos con nuestros ingredientes. Pues para las tortitas de pava que vamos a preparar, voy a ocupar un kilo de papa y voy a ocupar... Yo le voy a poner queso, queso este... yo le puse Oaxaca en trocitos, no lo deshebré para que se me deshaga. Voy a usar cualquier queso y voy a poner, bueno, esos limoncitos, que bueno, estos para mi ensalada que vamos a preparar. Unos seis chilitos, jitomate seis y lechugas de estas, bien lavaditas, miren. Estas me gustan mucho a mí, estas es para nuestra ensalada. Para combinar vamos a ocupar mantequilla y vamos a pelar nuestras papas y a hervir. Voy a hervir esto a que tape y después vamos a sacarlos a que enfríe y vamos a pelar. Ah, y vamos a ocupar aguacate, aguacatito, ¿por qué no? Eso es para nuestra rica ensalada y lo demás. Vamos a hacer algo muy sabroso, sencillo y fácil. Aquí ya puse a hervir mis papas, tienen agua y dejé que cubrir el agua las papitas. Y ya vamos a dejar que hierven y ya después vemos, con un tenedor vamos a ir checando cómo, este, si... Para ver si ya están blanditas. Pues ya de esto vamos a pelar mis papitas. Yo los voy a hacer de esta manera. Obviamente, como les vuelvo a comentar, metimos el tenedor para ver si ya está cocidito. Vamos a estar pelando y después vamos a triturar. Ya tengo aquí mis papas, ya las pelé. Ya las saqué de esto. Vamos a empezar a machacar. Ya que tengo aquí ya la machacada de las papas, voy a poner tres cuartos de mantequilla de esta pequeña. Ajá, la voy a poner aquí. De igual manera la voy a, este, a revolver. A ver, voy a poner otro poco más de mantequilla porque siento que se me hizo muchas papitas. Entonces se me hace que, que vamos a poner una entera de mantequilla para que todo esté aquí bien batido. Y vamos a ponerle sal, ¿sí? Sal, vamos probando que quede perfectamente. Y vamos a empezar a meter las manos para que esto empiece a acomodarse bien. Así, picar mi jitomate en cuadritos junto con los chiles y la cebolla. Para seguir preparando esto, vamos a picar todo esto. Esto es nuestra ensalada, lo que vamos a hacer nuestro acompañante. Ya después les digo cómo vamos a seguir con las papitas para que estén calientes, para que el queso sepa riquísimo. Ya aquí ya piqué, este, ahora si quieren, cebolla, chile, jitomate. Yo lo voy a revolver. Voy a hacer un pequeño piquito de gallo porque como les comento, a mí me encanta mucho, este, los, el picante, ¿no? Entonces yo nomás aquí piqué un jitomate porque en sí nada más es para mi esposo y para mí. Entonces ustedes comprenderán si hacen más que bien. O sea, es para, depende de lo que ustedes crean. Yo hice nada más, esto es para el acompañante de mi comida. Voy a empezar a agarrar un aguacate. Vean este. Un aguacatito. Ya saben. Así. Tengo ya este aguacate. Y voy a empezar a cortar mi aguacate. Riquísimo. Es en serio, yo esa vez me gusta esta ensalada. Yo así lo hacemos aquí en la casa. Bueno, ya que terminemos aquí de picar todo esto, nos vamos a seguir con lo demás. Vamos a empezar a terminar con nuestras papitas. Ya que tenga listo todo esto, todo esto, le voy a poner un poquito de sal a esto también. Para que quede riquísimo. Vean qué delicioso. Me va a quedar este, nada más es el acompañante. Y por si fuera poco, voy a hacer una salsita del mismo color, así como la mexicana. Tomate, chiles y eso. Y ahorita van a ver cómo va a quedar. Es fácil y muy sabroso. Ya puse aquí mi acompañante en aguacate. Dejo la otra mitad para ponerlo aparte, ¿sale? Entonces voy a seguir con lo demás. Pues ya regresamos aquí con nuestros. Yo aquí tengo dos bebitos. No le voy a poner sal porque ya lleva sal a papa y la mantequilla tiene sal. Tengo un poquito de pan molido que vamos a ocupar ahorita para nuestras papitas. Vamos a empezar a acomodarlos así. Son papitas, mira, cheque, así nos quedaron, ¿eh? Entonces, este, para que no se nos dejan, voy a meterlos aquí en el huevito. Muy poquito, no mucho. Entonces ya de aquí, yo los hago así porque la verdad, este, nos gusta más que como, que hay que ponerle el huevo para que no se nos pegue. Entonces es más complicado para mí porque a veces llega el olor al huevo y eso, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer, ya no necesitan, este, empanizar. Yo, miren, pues ya aquí ya lo puse. Vean esto, qué delicioso se ve. Oye, ya estaba agarrando otra cosa. No me fijé. Esto es mi papita. Esto ya no es dejarlo mucho tiempo aquí porque el pan se nos quema. Yo usé el pan económico que desde que se compran por kilo. Vean, es muy fácil, es mucho más fácil y así no te sabe tanto al huevo cuando uno lo embarra en todo el, en la papa. Bueno, eso es una manera, si realmente dices, ay, es que no me gusta el olor a huevo en toda la papa y siento que sabe al huevo crudo. No. Bueno, así ya se coció el huevito, le embarre poquito pan, te queda bien rico, este, en serio. Y ahorita que empiésemos a abrir uno, el quesito delicioso. Pues este ya está, mira, vean, qué rico se ve. Vean esto. Ya lo voy a sacar y así voy haciendo con todos y vamos a volver a poner más. ¿Vale? Que su estufa. Que primero esté bien caliente el aceite. Después de que esté caliente hay que bajarle un poco para que no se nos queme. De hecho ya todo está bien cocido, por eso se coce bien la papa y todo eso. Entonces, ay, nada más que esto sí se hace un batidillo en las manos. Miren, ya puse aquí tres. Recuerden, estos se comen calientitos por el queso que le pusimos. Este, de verdad, este tiene un sabor bien rico por la mantequilla. Mira, vean esto. Aún le falta. Digo, hay que bajarle eso para que no se nos estén. Se nos queme. Entonces, voy a dejar un ratito ahí y aquí se empieza a cocinar. Ahora, volteamos. Así para que no se nos queme bajo la flama, por favor. Y así vamos a seguir con todas nuestras papitas. Yo aquí tengo, en donde los estoy colocando en una toallita de estas. Una como tipo servilletita aquí para que se nos escurra del aceite. Y vamos a seguir poniendo esto para preparar lo demás. Pues ya nos quedó. Miren, ya es todo. Es muy fácil. Le voy a poner a mi ensalada. Sal. Vean esto. Qué delicioso. Le voy a poner sal y le voy a poner un poquito de limón para que mi aguacate me dure un poquito más. Entonces, esto lo voy a poner así. Y ahora sí, vamos a preparar mi salsa que no debe de faltar. La verdad, yo tengo que, aparte de esto, sí necesito una salsita para el taco. ¿Sale? Vamos a ocupar jitomate y vámonos al comal. Miren, pues ya aquí ya tengo ya mi comal. Los tengo un solo jitomate porque, como les comento, somos dos en casa. Tres chilitos, un ajo y un pedacito de cebolla. ¿Sí? Y les iba a decir de las papitas, mis tortitas de papa empanizado. Este, yo hago pocas. Porque los demás, ya empanizados, como yo los hago así como caleritas, ya tengo aquí los demás, vean, empanizaditos. Los voy a tapar, los voy a meter al refri para, como son muchas, para el rato. Para que estén bien calientitas. Y las voy a freír como las, conforme las vaya yo usando. Porque la verdad me salieron 12. Es demasiado, no me voy a comer entre mi esposo y yo 12, ¿verdad? Son demasiados. Entonces yo, si mi esposo al rato quiere otra vez papitas, pues las voy a este. Pues ya aquí tengo mi moledora preferida. Voy a poner sal con cáscara para que, por dentro esté bien agua, ¿eh? Para que, por el momento, porque mi jitomate tiene agüita, entonces eso es para que no me quede tan aguado. Y mira, qué rico. Así voy sacando los chiles, como los voy ocupando. Vean esto, y aquí están mis chivitos. Voy a empezar a moler. Ya tiene sal, ya llevo la cebolla y el ajo, ¿eh? Yo así hago mi salsa, medio crudito, medio tatemado, para que me sepa. Va a decir salsa acá y salsa acá. No, me gusta así, de todo de ambos. Lo más que me encantó es que, que me gusta mucho hacer salsa. Ay, la verdad yo sin salsa, con un huevito, hasta con esa salsa, ¿para qué tanto? Se come rico. Yo hago las cosas fáciles, así, mira. Esto ya es una salsa para mí, ¿eh? Vean. Jitomate, chile serrano, del que pica, para que sepa. Mira, vean esto, qué delicioso se nos ve. Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Y ustedes si lo van a hacer, les va a encantar. Vean esto. Ya tiene salsa. Ya vio que este, aquí, vean esto. No le puse nadita de agua, ¿eh? Ya acabé. Eso es todo lo que voy a hacer con esto. Le voy a poner un poquito de agua, solo poquito. Para que alcance, solamente es para que no esté tan seco, también lo queremos así. Muy poquito le puse. Hice prueba de sal y de picoso. Quedó riquísimo. Otro poco de sal. Pico. Está picoso, pero rico. Ahí está. Esto es todo fácil y rápido. ¿Vale? Y ahora sí, mi gente hermosa, vamos a lo que sigue. A preparar. Ya tengo ahí todo preparadito. Y ya nos quedó. Voy a agarrar mi lechuguita, obviamente esta. Sin trocearla. Voy a poner esto. Así y así. Esta lechuguita para comernos así, bien rico. ¿Vale? Y ahorita voy a venir con mis papitas. Ya quedó así. Vean esto. Quedó muy rico. Ya nos quedó. Ya puse la lechuga abajo. Si ustedes no quieren ponerlo así, no lo pongan. Pueden ponerlo troceado. Y tengo aquí, miren, mi ensalada que va a ser el acompañante de esto. Con su zanahoria. Y unas rebanadas de jitomate. Vamos a ponerle. Y aquí está mi salsa. Miren el steak. Qué delicioso. Se ve. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Va a ser mucho chile, sí. Pero me encanta. Entonces, todavía de aquí le voy a poner nuestro piquito de gallo. Vean qué delicioso. Fíjense hermosa. Esto es delicioso. Mi piquito de gallo. Y todavía le voy a poner mucho más aguacate. A ver, mi gente hermosa. Vean si no les va a gustar esta ensalada. Obviamente aquí con su limoncito para comernos todo esto. La ensaladita que preparamos. La verdurita. Así yo lo preparo. Hay muchas opciones. Pueden usar arroz de muchas maneras. Vean el piquito de gallo. Mi aguacatito. Y esto de aquí. Vean el queso. Vean el queso, mi gente hermosa. Y eso que ya ahorita ya se me enfrió un poquito en lo que estoy grabando. Pero recién así saliditas de nuestra sartén. Esto increíblemente se deshace. Entonces vean esto. Riquísimo, mi gente hermosa. Vean esto. Y como si fuera poco. Aquí. Si nosotros queremos. Voy a poner nuestra salsita. A nuestro. Vean esto. Ay, qué rico. En serio. Se come delicioso. Así. Y eso yo lo hice con más. Mi gente hermosa. Y nos vemos en el próximo video. Ojalá les encante esta receta. Y esta manera de yo acompañarlos. Ya que ustedes se lo saben de esa manera. Pueden acompañarlo con esta otra. Para hacer diferente. Todas nuestras tortitas. Bueno, nos vemos. Y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Y a comer.